Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malcaide y hoy vamos a estar jugando con un cementerio rápido muy interesante que saqué de Canario, chicos, el ex jugador de G2, pues el jugador mío y más recientemente jugador estrella de Team Liquid. De Canario se lo he visto ganar un desafío de victorias con este cementerio rápido con Pescador y no podía no aprovechar este torneo mundial para sacarlo a pasear. He estado jugando bastantes cosas, tengo una cuenta en 12-0 preparadísima para una sorpresa el día de mañana, dije que iba a ser la sorpresa hoy, pues no va a ser pasado, o sea, mañana, o sea, jueves. Y tenemos aquí una cuenta a una victoria de perder y lo vamos a intentar evitar con este mazo tan bello del bello Canario. En general, pues, es un mazo que existía antes, que se jugaba con caballero aquí, es un cementerio rápido que a veces ha tenido torre infernal por el Tesla, etcétera, etcétera. Aquí le falta tronco, o sea, que realmente lo juega con esqueletos por tronco, pero bueno, realmente los esqueletos con el Pescador funcionan muy bien para estar distrayendo las cosas cuando las atrae. Cosas como P.E.K.A., mini P.E.K.A., etcétera, para que no lo fulminen. Así que vamos a buscar partida, a ver qué tal nos van a salir las partiditas aquí en vivo. Y, pues, contra Skipper, de Dextricity 2.0 como primer intento. Vamos a poner los esqueletos aquí para no llevarnos el Espíritu de Hielo. Subo aquí la silla para que me ponga bien el brazo. Estamos listos para pelear. Ok. Imagino que piensa que tenemos Ballesta en este momento. Así que yo voy a aprovechar su Liqueo Extremo para hacer un cementerio. Y si utiliza algo bueno para el veneno, pues, bueno, voy a metérselo incluso a eso. Valió la pena con los esqueletos. El Verdugo está atrás, pues, no llega a hacer demasiado. O sea, puede parecer buena idea, pero ya podemos observar de que no lo es. O sea, ni el de antes ni el de ahora, sinceramente. No recuerdo ningún Verdugo que pudiese defender demasiado bien esta interacción. Vale, esqueletos por aquí. La torre Tesla debería ser autosuficiente. Y el rival directamente se rinde, chicos. Se nos rinde. Yo no sé exactamente si vale la pena intentar hacer un ataque tocho. O qué hacer. Puede que siga jugando. Y nos sorprenda, porque además de una vez que me ha pasado eso, de que digo, bueno, chicos, se ha rendido, tal. Y hago mi ataque al máximo y me como un contraataque con todo. Entonces, pues claro, vamos a hacer al menos todo bien estructurado. Un montón de esqueletos, como tiene que ser. Y con esto y un bizcocho, pues, deberíamos de salvar el primer matchball sin demasiadas complicaciones. El mazo de rival no tiene por qué estar demasiado mal, pero esto es un buen ejemplo de por qué no tienes que liquear tanto. Teníamos una arquera gratis totalmente y un megasbirro que nos salió por dos del exil más o menos. Él utilizó una valquilla y luego el Verdugo y se quedó sin nada más, gastando diez. Con lo cual, si hubiese tenido esos dos o tres del exil extra que liqueó, hubiese, por ejemplo, utilizando la valquilla antes o lo que sea, pues habría tenido un tronco o lo que tuviese ahí para poder defender el cementerio. Tenía una descarga mínima, un espíritu de hielo o algo realmente que le pudiese ayudar mucho más. Con lo cual, pues ahí tenéis un ejemplo de situación que se te puede complicar si no tienes un plan. Una vez que rival empieza a utilizar cartas en su parte de mapa y tú liqueas, estamos jugando la siguiente partida contra Serkan, uno, dos, tres. Que, pues, no nos da mucha información del mazo que lleva. Ok. Un megasbirro. De momento vamos a esperar. No va a hacer mucho más. El gol de hielo al lado contrario, a ver si hace algo. De momento nada, de momento nada. Correcto. Ok. El BB, el dragón, no es tan bueno contra el cementerio como muchos pueden pensar. Aquí el pescador también se va a enganchar perfectamente. Aunque, claro, en cuanto al exil, no estamos con ventaja, yo creo. No lo sé. Un golem. Está interesante. Voy a hacer un ataque en este lado. Porque si no, vamos a sufrir muchísimo. Y yo creo que vamos a intercambiar torres, no me queda otra. Así que la clave, pues, va a ser no perder por mucho esta torre. Porque perder la torre la vamos a perder, yo creo que bastante claro. Llevamos estos a la torre central. Aunque incluso defender la torre central es importante, porque si no, la puede dejar demasiado tocado. O sea, estamos en una situación donde que nos golpeen la torre central no es tan peligroso. Un golpe más del medio del pierro, ahí está, perfecto. Y hasta hemos defendido y atentos a su torre central, que él decidió básicamente ir con todo. Y todo eso puede pintar muy bien, pero yo simplemente voy a ir con mucho por aquí, intentando hacer daño. Correcto. Sí, 582. Esto en este lado. Esto por aquí. El pescador nos tiene que ayudar. Pero más que pescador, lo que nos tiene que ayudar es un cementerio muy bueno. Es el leñador que no haga tantísimo trabajo. Nuestra torre era obvio que iba a caer. Pero la suya, con la ayuda de un golem de hielo, está ya derribada, chicos. Con lo cual, pues una situación que se puede haber ido de las manos, intercambiando torres contra un golem, que no lo fue, con una defensa muy ingeniosa de la torre central, pero que tampoco con todo. Con un golem de hielo importante, para luego llevarse un principio oscuro. Y en general, no aparte de que se me hace un buen like, en mi opinión. Pero bueno, vamos a la siguiente. A ver si no la estampamos, que estaría bastante gracioso. Cuando tengo un jugador japonés, a ver qué me lleva. Tenía rayo, eh. O sea, el jugador del golem, si no hubiésemos jugado la partida como hemos jugado, intentamos defender con todo, pues un rayo nos hunde en la miseria. O sea, no tiene más. No, 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 no. Esto es la típica situación que me pone muy nervioso. Es la típica situación que me pone muy nervioso porque el rival simplemente puso una ballesta en el puente sin darle demasiado al coco. Y sería la casualidad de que no teníamos ciclo de defenderla. Teníamos que hacer pescadores ahí extraños. Y eso tampoco es plan. Entonces yo aquí voy a hacer esto. Voy a llevarme bastante daño. Pero no me queda otra. Sinceramente, me prefiero hacer eso y recibir bastante daño que intentar hacer magia, no conseguirlo y perder la torre incluso. Así que, mago de hielo, caballero. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Ok, el pescador aquí. Vamos a ver si tiene bola de fuego. Ahí está. Efectivamente, baiteado. No tiene tronco, no tiene la bola de fuego. Esos hecretos le llegan tarde. Y por fin, cuando vuelve al tronco, ya como que no es la mejor jugada. Sé que ha salido bastante bien. Ha salido bastante, bastante bien. A ver si lo podemos hacer una vez más. Ya tiene la ballesta en ciclo. Con lo cual, no me puedo volver demasiado loco. Porque... Porque... Sorpresa, sorpresa. Tercer bola de fuego aquí. Ok. Esto tal que sí. Esto por aquí. Venga ya, hombre. ¿Qué hace? Bueno. Tengo que hacer arqueras un poco cuestionables. Pero bueno. Es lo que hay, como se dice. Vamos, pescador. Alright. Alright. Esto tal que sí. No le damos oportunidad de hacer demasiado apoyo hacia delante. Ok. Esto desde aquí. Esto desde aquí. Venga ya, hombre. Si eso salta el pescador, tío. Es que... Qué lamentable. Qué lamentable. Pues le queda nada de vida el... El... El amigo. Vale. Vamos a intentar meter un par de venenos aquí. Él, obviamente, no puede hacer doble bola de fuego. Esto hacia aquí. Esto hacia aquí. Esto por aquí. ¡Uh! ¡Uh! Esta partidita se puede ver complicada. Bueno, se complicó. Se puede ver perdido tranquilísimamente, ¿eh? Con el comienzo que tuvimos. Pero luego la jugamos muy bien, yo creo. Luego la jugamos muy, muy bien. Tuvimos un par de situaciones donde fue como... Pero vamos a ver qué está pasando aquí, ¿no? Porque se juntó todo en el medio, lo que sea. Pero yo creo que fue una buena forma de ganar. Sinceramente. Fue una buena forma de sacar ventaja. De todo lo que teníamos. Con lo cual, nada. Seguimos adelante. Jugamos contra ayer Valdobido. Y hemos ganado ya tres partiditas seguidas. Con lo cual, pues... Pues... Está bien. Intentaríamos obviamente llegar mucho más lejos. Pero al menos el vídeo no se nos queda en plan... ¡Vamos a ver qué tal pasa! Y perdemos la primera partida y quedamos un poquito bastante ridículos, ¿no? O sea, el ridículo no va a ser tan, tan, tan grande. No, yo creo que ya lo hemos hecho bien. Vamos a ver si esta partida también la podemos ganar. Yo creo que estamos jugando con un P.E.K.K.A. Más o menos clásico. Que se ha visto bastante... Por las vías del señor. Lo malo de ese mazo es que tiene... Tiene amigos y amigas veneno. Entonces, claro, este cementerio que no va a hacer demasiado... Espero que lo tenemos que intentar. No tiene los esbierros en ciclo. Como podéis ver, siempre y cuando tenga veneno... Pues se convierte en una partida compleja de ganar. Compleja de ganar. Pues el pescador distrae. Sí. Pescador es una carta que de momento no vamos a utilizar mucho. Es importante también darse cuenta de que en el momento que él utiliza el veneno en defensa... Arquecas así, por ejemplo, no es mala jugada. Porque, claro, no tiene forma de matarlas. No tiene forma de matarlas. Aquí fuimos un poquito inteligentes y no gastamos el Tesla. El rival hizo una descarga interesante. Y vamos a llegar al ataque de nuevo. Y que este mega esbierro no se puede ignorar. Se gastan los esbierros también. Mucha, mucha... Inversión. Que de momento, pues, no se traduce mucho. Pero aquí ya en doble el exil podemos empezar. A ver si hace un P.E.K.A. ¿P.E.K.A.? No, no se lo hace el P.E.K.A. aún. Bueno, vamos a hacer esto. Porque realmente no tiene nada más que lo que acaba de jugar. Y el cementerio a este le va a hacer mucho daño. Por fin cicla a él. Oiga, con hacer esta jugada, en vez de llevarse todo el daño que es bueno, al fin de cuentas, te lo llevas y ya está. Ahora mismo se ha condenado a un ciclo en el que aún no tiene veneno. Lo bueno es que ha hecho un ataque. Bueno, para él, claro. No para mí. Ha hecho ya un ataque. Así que el siguiente, pues, ya puede que tenga veneno. Puede que esté una carta. Está una carta. Hace el mago. El mago merece un veneno. Ya está. Es así de sencillo. Yo creo que por fin vamos a ver el P.E.K.K.A. Ahí está. Lo bueno es que no hay mago. Uh. Bien jugado. Bien jugado. Esqueletos. Para llevarse. Ojo. No veo nada con estas letras, tío. O sea. No lo iban a arreglar eso. ¿Por qué tengo que tener unas letras en medio de la pantalla? Para no ver exactamente lo que está pasando en la misma. O sea. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ok. Esto así. Vale. Esto por aquí. Por fin recibimos bastante daño. Yo voy a hacer ya el cementerio. No puede tampoco ignorar demasiado. En algún momento se va a enchufar al mega esbirro. Y si no lo hace, ese mega esbirro va a llegar a pegar. Con lo cual. No estamos mal. Seguimos en ataque. Momento que pongo una carta que el veneno no le ayude. O sea. Que el veneno no lo pueda más o menos matar. Pues vamos a hacer el veneno y así hacemos daño a la torre. Ese más o menos la estrategia. Yo creo que nuestro rival ya se está dando cuenta de que está funcionando. Entonces va a intentar cambiar algo. Como puede ser esos pescadores ahí furtivos. No creo que sea una buena idea. Pero es todo lo que tiene en este momento. Voy a hacer un veneno aquí. Y me deja de tonterías. Yo creo que ya está. O sea. Metemos el veneno. No pasa nada. Aquí se hace falta unos esqueletos para ciclar. No tenemos veneno. Vale. Porque si no me puede defender ahí con esbirros. Que no los utilizo. Y tenemos un problema. Ahí sí que lo utilizo los esbirros. Obviamente. Me voy a vender un poco tarde. Pero empuja. Oh. No empujó. No empujó. No empujó. Necesito el veneno cerca. Necesito el veneno cerca. Nada. Defiende el mismo con veneno. Pero el golem de hilo le va a explotar en la torre. Lo que le perjudica bastante. Lo que le perjudica bastante. Bastante. Esto hacia aquí. Vale. Necesito seguir haciendo cementerios y dejarme de defensas extrañas. Uh. ¿Por qué no defiende con eso, loco? Nada. Tengo que hacer veneno. Porque si no, no vamos a poder ganar. Esto es así. Ok. Necesito que el cementerio que me gane en la partida. No sé si el veneno va a llegar. Esa es la situación actual de la partida. Vamos. Un esqueleto. Un esqueleto, tío. Un esqueleto, loco. Hacen justo 56, ¿no? O 57 hacen de daño un esqueleto. A ver. A ver. Nivel torneo. Ah, 67. No, no. Sobrado, sobrado, sobrado. Qué cerca. Qué partida más absurda, loco. Estaba todo calculado. Dos esqueletos tienen que pegar. Pegó uno. Hizo una descarga, ¿vale? Pero no hizo veneno. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Pero bueno, no pasa nada. Algunas partidas empatarlas tampoco es tan malo. Y eso yo creo que puede contar con una de ellas. Porque, como dijimos antes, no tenemos una forma demasiado buena de hacer cementerio. Siempre que lo defiendan con veneno, pues siempre va a ser una defensa buena. Hablando de defensa buena, aquí el pescador lo hace muy bien. Y además se queda muy vivo. Vamos a acercarnos al veneno. Bueno, podría haber puesto un golem de hielo ahí delante, sinceramente. A defender con esbirros. Ah, no, hace máquina. Si hace máquina, está muy bien. Hizo una buena descarga. Pero bueno. No, hombre, no. Voy a intentar hacerme el chulo. Voy a intentar hacerme el chulo e intentar que ese golem me sirva para pagar un ataque más. Esas flechas hay que aprovechar. Tiene la Valkyrie. Ah, no. Voy a no arriesgarme. Podría haber hecho un cementerio ahí bastante bueno. Pero bueno, arriesgarme. Voy a jugarlo más lento. Porque ya bastante me arriesgué. Y además aquí tenemos ya otro cementerio muy bueno. Este mazo va bastante, bastante rápido. Los albirros defienden bien. Pero se gastó mucho el exil. Yo no sé. Le ha ido bien, pero se gastó bastante el exil. Siempre y cuando esto defienda del todo, no tenemos problemas. Tiene flechas zap. Flechas zap es siempre algo que me confunde mucho. Porque son dos cartas como que yo no me las imagino en lo mismo mazo funcionando bien. O sea, flechas tronco sí. Zap y tronco incluso también. Tengo flechas. Vamos a poner esto por aquí. Ok. O sea, birros tarde o temprano acaban entrando ahí. Esto aquí. Esto aquí. Omega es birro. Cementerio. Correcto. Cementerio. Automáticamente con veneno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Su minero me lo puede liar. Tengo que hacer esto así. Esto aquí. Esto aquí. Muy bonito, la verdad. Muy bonito. Yo voy directamente con esto. Veneno atrás. Por mucho que tenga la valquiria. O sea, él mismo se vio obligado a hacer también los esbirros. Esto por aquí. Esto tal que así. Esto tal que así. Ok. Me hubiese gustado que el pescador se quedase vivo. Pero bueno. Uh, mal, 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 mal. A ver si sale un esqueleto arriba. Ojo, el golem de hielo. Ojo, un esqueleto en el lado. Un esqueleto en el lado del golem de hielo. Perfecto. Perfecto. A diferencia de la última partida, esta sí que conseguimos que el cementerio nos ayudase un poco, nos echase una mano y nos ponemos con 16. Una partida un poco más cómoda. No sé por qué ahorro esto. Realmente es un cofre normal sin más. 16. Seguimos adelante. Y desafío. Bueno, torneo, torneo. Que empezamos a salvar un poquito. Ok. Dejamos contra el king de black space. A ver qué pasa. Dividimos esqueletos. ¿Será log bait eso? No sé si es... No, tío. Ciclo bastante miau. Espero que conseguimos desde esta forma que el globo no matase nada con la bomba. Y también no llegase a que la rabia le ayudase. Dos bofetadas de un megasbirro no es algo que uno recomiende comerse así. Pero bueno, king. King pues se lo toma a pecho. Y yo creo que también tiene una torre tesla. Y no muchísimo más. Vale, pescador. Yo creo que es la clave. También clave un golan de hielo por aquí. No, pero todo menos a lo que tienes que darle, loco. Todo menos a lo que tienes que enganchar al pescador. Mira que confía en él. Mira que confía en él. Aquí viene el legador. El tronco, por suerte, no mata a las arqueras. Ni tampoco un pescador tan enfadado. Tronco, descarga, ¿no? De nuevo, nos metemos en esa situación donde la gente mete tronco con un mazo de globo. Y cuando el tronco no ayuda casi nada a un mazo de globo. O qué carta tú puedes matar con tronco que mata muy bien contra él. Si lo pensamos. No hay muchas. Aquí la acabo de liar. A ver si con suerte pega solo una vez. No. No, 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 no. Puse el Tesla de forma demasiado optimista. Puse el Tesla de forma demasiado optimista. Yo creo que él no debería estar defendiendo esto. Pero bueno, voy a hacer el veneno también. Para matar lo que se viene. No tanto por esto. Si me hace otra vez. Es que los pillos con globo realmente no tengo mucho que hacer. Con tres. A ver, no sé. No se lo comió esto. Vale. Necesito que el leñador no muera tan rápido para no darle rabia. Es un balance difícil. Es un balance difícil. Vamos a marcarnos aquí otro venenito. Aquí todo apunta a que la mosquetera debería morir de él. No, tío. Acabo de perder. Acabo de perder. Por esa mosquetera. Por esa mosquetera. Porque me hizo hacer mi defensa mucho peor. De lo que tenía que haber sido, la verdad. Voy rápido con esto. Un veneno aquí rápido. Esqueletos hacia el medio. Ahí va con la rabia aquí. No, 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 no. Esa sí que es una situación donde el tronco le viene muy bien. Rip. Malcaide. Rip Malcaide siempre saludaba. Bien jugado por su parte. Yo creo que nos comimos ahí un globo muy malo. O sea, un globo en el puente derecho que no tienes que habernos comido. Y después de eso, obviamente, una torre cambiada con cementerio. Es mucho más difícil porque hacemos mucho menos daño. Pero bueno, yo creo que estaba bien ya este vídeo. Se quedó con 7 o 8 partidas. No sé cuánto hemos jugado. 25 o 27 minutos. Está bastante guay. Así que no podemos tampoco pedirnos algo demasiado. El mazo lo podéis copiar como siempre. Chicos, os recomiendo que lo juguéis. Si lo juega Canario, pues lo juego yo. Yo os recomiendo que lo juguéis. Si es un pescador, se puede jugar con Caballero o Barquigue. Pero no es tan fuerte o al menos no es tan interesante. Dejad vuestro like. No os olvidéis suscribiros al canal si es que no estábais suscritos. Y activad la campanita para que os avise cuando subimos más cositas aquí por el canal, chicos. Porque pues hay muchísimas, muchísimas cosas interesantes que yo creo que os van a gustar. Y aún no conocéis o aún están planeados y no están anunciados. Ojalá os haya gustado este vídeo, chicos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau. Chau.